Oiga, diputado, ¿no puedes ahondar un poquito más? Finalmente, el presupuesto que ejerce el gobierno del Estado para el 2023, ¿a cuánto asciende? ¿Se mantiene la propuesta del legislativo? Ya escuchamos el del judicial, ¿es así, es correcto? Efectivamente, el Poder Ejecutivo manda un paquete fiscal que contempla un incremento del 10% aproximadamente. Efectivamente, esto también viene contemplado dentro de la propia propuesta del Poder Judicial. Por primera ocasión, el Poder Judicial, de manera histórica, manda su propio presupuesto para ser valorado aquí al Poder Legislativo. Esto, en un ejercicio inédito, en ningún Estado del país sucede esto. Generalmente, se manda al Poder Ejecutivo para que éste haga el acopio de las propuestas de presupuesto y de leyes de ingresos, en su caso, tanto del Poder Judicial, en el caso del Legislativo no hay ley de ingresos porque no recibimos dinero, pero sí es importante el destacarlo y que, a su vez, vamos a tener nosotros, en un ejercicio de apertura, aquí la presencia de funcionarios, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y del Poder Judicial, para que podamos tener, si hay alguna duda, completamente resuelta a las mismas. ¿Se mantiene, le preguntaba, la propuesta del Legislativo dentro del presupuesto? Sí, claro. No solamente se mantiene, se consolida, y esto habla también de que es un presupuesto austero. Es un presupuesto que está totalmente tomado de la mano con el principio de austeridad que dijimos que iba a ser el que rigiera esta legislatura y, en ese sentido, vamos a seguir trabajando. Hay que destacar igual que ya hemos tenido la primera solventación de auditoría por parte de la SEI aquí al Poder Legislativo y, por primera vez en mucho tiempo, salió sin observaciones. Y eso habla también de que se está haciendo un manejo adecuado de los recursos del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Seguramente, en cuanto a las comparecencias o la visita, porque ni siquiera es una comparecencia, son reuniones de trabajo que vamos a tener tanto de funcionarios del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, vamos a poder tener alguna amplitud en la información de la que nos han mandado y, en ese sentido, vamos a trabajar de manera muy responsable. ¿Qué se destaca en el presupuesto para el Estado del próximo año? Indudablemente, el incremento en el rubro de la Secretaría de la Mujer. En ese sentido, viene un aumento de más del 50% y el compromiso del gobernador del Estado había sido de ir incrementando en un 10% anual. Hoy es una realidad que el papel de la mujer es fundamental para las políticas públicas que conduce el Ejecutivo y que nosotros vamos a valorar de manera muy puntual. Creo que eso destaca en la propuesta del Poder Ejecutivo, de igual forma, en el rubro de apoyos sociales. Se considera la vocación en apoyos sociales por parte del gobernador Mauricio Vila y aumenta en un 26% el presupuesto a la Secretaría de Desarrollo Social. También aumenta un 11% el presupuesto en materia de seguridad. Y esto independientemente de lo que pueda significar cualquier tipo de contribución de la Federación hacia Yucatán. Hemos visto desde el primer año de gobierno que se contempló la compra de vehículos, de patrullas, de material para herramientas de la Secretaría de Seguridad Pública con recursos propios del Ejecutivo que provienen de los ahorros que este tiene. Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer una valoración muy puntual. Como lo dije hace un momento en la Comisión, una valoración sin radicalismos, sí con posturas partidistas, se entiende perfectamente, es normal. En la pluralidad, creo que nosotros tomamos las mejores ideas para poderlas sumar siempre. Incluso ha pasado cuando nos anuncian un voto en contra y que haya alguna propuesta. Si esta beneficia a los habitantes y las habitantes de Yucatán, la tomamos en consideración para generar un mejor producto. ¿En el caso de desarrollo social se contempla o se desglosa que va enfocado hacia el combate a la pobreza? Porque como en el Estado y a nivel nacional, por la pandemia, se incrementó en ese rubro significativamente. ¿Está señalado así dentro del presupuesto? Está señalado en los indicadores que debe de tomar en cuenta el Poder Ejecutivo e indudablemente los que marque el CONEVAL son el punto que rige el objetivo. Entonces, en ese sentido, debemos de seguir trabajando en concordancia, tanto desde aquí del Legislativo, para generar buenas leyes que ayuden a combatir la pobreza y la vulnerabilidad, como por parte del Ejecutivo, en hacer que esos recursos se empleen de una manera adecuada. ¿Se van a observar? ¿Había la posibilidad de alguna reasignación, aunque no tiene competencia el Congreso del Estado en ese sentido? No tenemos competencia, tú bien lo dices. Es aprobar o rechazar y en ese sentido vamos a trabajar de manera muy puntual. Hay que recalcar algo. El por qué vienen los funcionarios en un día inhábil, que es algo de lo que se tocó aquí. A ver, si está poniendo el Poder Legislativo un plazo para recibir preguntas y respuestas, o sea, que reciba preguntas el Ejecutivo y que las responda, y nosotros, venciendo ese plazo, estamos en aptitud de poder recibir las comparecencias, lo vamos a hacer de una manera muy pronta. Vamos a discutir después, en sesión de la Comisión, analizar perfectamente los alcances de las dos propuestas y tomar la mejor determinación. Y esto puede ser sábado, puede ser domingo, los tiempos están muy marcados constitucionalmente. Yo lamento que haya quien a su vez se lamenta porque tiene que trabajar el fin de semana, pero bueno, eso ya es la perspectiva de cada quien. Nosotros estamos aquí para cumplir una responsabilidad y acordarnos, muchachos, ustedes lo saben, desde el año pasado y antepasado, y históricamente siempre se vota en bloques el presupuesto del Estado, de los municipios por una parte, del Estado por otra parte, y esto no es nuevo, es una práctica que se ha generado teniendo un partido diferente, Acción Nacional, la presidencia y la mayoría, o si no, con compartir esta responsabilidad entre otros partidos, siempre se han sacado los paquetes fiscales así, que a nadie sorprenda. Y obviamente esto es parte del proceso y del trabajo legislativo, punto, nada más. Usted ha trabajado el fin de semana y hasta las horas de la noche, porque hubo un presupuesto de madrugada. Y ustedes han sido testigos, tú has sido testigo, Jaime, y algunos de ustedes han sido testigos, sobre todo me acuerdo mucho en la reforma al Poder Judicial, cuando se trabajó de manera ininterrumpida, tuvimos un trabajo muy fuerte, más de 10 horas de trabajo en comisión, independientemente de recesos, independientemente de las reuniones previas, y en ese sentido nosotros para eso fuimos electos. Entonces yo creo que es parte de una responsabilidad con la que tenemos que seguir conduciendo. ¿El presupuesto del Poder Judicial, cuánto se incrementa? El presupuesto del Poder Judicial hay que recordar que se ajusta al gasto programable del Poder Ejecutivo. ¿Es el 2%? Exactamente. Es que se tiene que tomar en consideración el tope del 2% del gasto programable para considerar el del Poder Judicial. ¿Pero ahí contempla ya la creación de los nuevos más estados? Claro. ¿Qué es lo que destaca en la propuesta del Poder Judicial? Lo que más destaca es la creación de siete juzgados. Podrían parecer pocos, pero si tomamos en consideración que esto crece en un porcentaje de casi un cuarto más del número de juzgados en materia familiar, de una quinta parte también de juzgados en materia civil, de otro juzgado en materia mercantil, creo que es un esfuerzo relevante el que está haciendo el Poder Judicial en acercar la prontitud de la impartición de la justicia a las y los yucatecos, que fue lo que dijimos desde el principio, que teníamos que cuidar aquí en el Poder Legislativo, habían discursos de mucha radicalidad en el sentido de que esto no iba a ser posible, que no se iba a poder realizar, y hoy es una realidad por parte del Poder Judicial. ¿Ese aumento del presupuesto para el 23 en el Estado de Juzgado se toma en cuenta o va, coincide con el aumento que tuvo la federación hacia Yucatán? De un casi 12 o 13%. Por supuesto, efectivamente, va tomado de la mano, y por eso hay que seguir trabajando coordinados con el gobierno federal. Aquí las posturas muy particulares de cualquiera de los integrantes de la legislatura, incluso en contra de que ustedes le pregunten a un servidor lo que opina de un tema o de otro, bueno, eso lo dejo en el terreno de lo partidista, de lo político, yo tengo otra forma de hacer política, y por supuesto que seguiré, muy a pesar de quien no le parezca, contestando las preguntas que ustedes me hagan con todo gusto, y cada vez que me agarren, no importa, bajo sol, lluvia, rayos, nieve, que nunca hay en Yucatán, pero podemos tomarnos una en la Michoacana, no importa, seguiremos contestando las preguntas. Ya si a alguien le preguntan o no le preguntan a ustedes, pues ese ya no es mi boleto. Yo seguiré atendiendo la responsabilidad que han depositado en mí, y sobre todo el respeto hacia la labor que ustedes realizan. Hoy se anunció el anuncio del aumento del 20% al salario mínimo, ¿cuál opinión le merece? Pues yo creo que es nuevamente la confirmación de que desde el gobierno federal están tomando en consideración, sí, los parámetros de la clase trabajadora, indudablemente, pero también que se llega con un consenso de la clase empresarial, y eso siempre es destacado, aquí en Yucatán siempre hemos sido impulsores de ello, de mejorar la calidad de vida de las y los yucatecos, y en ese sentido seguiremos trabajando de manera coordinada. Muchas gracias.